Un año distinto, de mucho trabajo en silencio, de adaptación. Esto es lo que nos une, el deporte, la naturaleza, la pasión, las ganas, sin perder de vista quiénes somos y lo que queremos. Este año hemos disfrutado de los montes de siempre, los de al lado de casa, los que nos han visto crecer y nos han enseñado desde los comienzos. Pero se acerca el momento de disfrutar de todo, juntos, y volverá la emoción, la alegría y el sudor de la competición. Continuamos preparados para la acción. Lurbel Team People Sapiens. Volvemos.